En los últimos minutos, vamos a dedicarnos a este tema. Te contamos acá hace unos días... El Hugo, por favor. Te contamos hace unos días que se estaba armando la serie de Monzón sobre su vida. Y acá nos preguntamos quién va a ser Susana. ¿Quién va a ser Susana en esa juventud cuando muestren su tiempo con Monzón, de quien se enamoró filmando la célebre película La Mari? Y formaron parte de uno de los romances más pasionales, escandalosos, tórridos y de los más mitológicos de la historia del mundo del espectáculo argentino. Pero ¿quién haría de Susana en esa serie que va a tener a Monzón en la piel de Jorge Román, que es el actor que hizo la película El Bonaerense? No es un tipo mediático, pero tuvo mucho ruido cuando hizo esa película. Es un gran actor y él va a ser de Monzón. Esa foto más o menos es de la época que va a retratar esta actriz. La actriz que fue convocada para ser de Susana. Sí. Aquí vimos varios nombres. Sí. Miramos como 10 sobres. Ninguno era. ¿Sabes qué? No las pegamos, pero... No, eran actrices que estaban siendo sondeadas y que estaban en la idea de la producción y no eran las únicas. Estaba la china, el solario. Sin embargo, la elegida, que por supuesto se deberá caracterizar, no sé si con peluca, se tiñirá el pelo, pero... Pero igual hay algo que ya... Va a dar ese tono angelical de una Susana jovencita, joven, ¿no? No tenía 20 años, pero tampoco tenía mucho más. 30 tendría que costudo con Monzón. Ahí la tenemos a Susana en la piel de una actriz, o mejor dicho, una actriz en la piel de Susana. ¿Quién? Primicia de Confrontados. Convocada para hacer Susana en la serie con Monzón, de Monzón, de la vida de Monzón. Nada más y nada menos que Celeste Sid. Y esto es una... Es maravillosa. Es maravillosa. Sí, me gusta, Celeste. ¿Tienes que decir? Sí, me encanta. ¿No es muy chiquitita? ¿No es muy pequeñita? Yo no sé si lo mismo, pero es muy pocket. Unos buenos tacos. ¿Cómo dice? Unos buenos tacos y ya está porque Susana era muy menudita, muy flaquita. Susana era muy menudita, muy flaquita. Susana creció de grande. Básicamente, ¿no? En esa época era una Silvides. Acuérdense que lo vieron acá, ¿eh? 15.59, después te cuentan las primicias que acá te dirigimos primero. Celeste Sid será Susana en la miniserie En la vida de Monzón.